Y vamos a conversar en nuestra entrevista principal con el director ejecutivo bueno de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, Harold Mayne Nichols. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Veo que está totalmente implementado. Primero que nada, a ver, ¿tuviste alguna duda en algún momento dado de que los Juegos como se comenzaba o había un montón de cotilleo así de que iban a tener una situación de falencia o no iban a estar listos? No, no, nunca. Siempre tuve clarísimo que íbamos a llegar. Voy a usar palabras de Neve Nielich, el presidente de Panam Sport. Íbamos a llegar corriendo. Estamos corriendo, estamos corriendo, pero llegamos y de eso nunca dudé de que íbamos a lograr ese objetivo. Ahora, esto parte formalmente el día viernes, ¿verdad? El viernes parte con la ceremonia inaugural, 8 y media de la noche. Pero hay deporte antes, ¿no? Sí, porque los calendarios nos obligan a partir un poco antes. El miércoles ya parte el béisbol. Chile contra México, 9 y media de la mañana en Los Cerrillos parte el béisbol. El jueves tenemos boxeo y el viernes en la mañana tenemos clavado, porque hay que calzar los tiempos para que todo dure 15 días y esos tres deportes necesitan un poquito más de espacio para que después podamos seguir sin problemas. Harold, hay evaluaciones, no solamente en Chile, sino que evaluaciones generales sobre de qué manera, qué es lo que sucede después de que un evento de esta envergadura llega a un país en términos deportivos, se aceleran las cosas, hay gente que genera más interés, hay una revitalización del deporte en general. Bueno, de lo que yo conozco, hay dos grandes hitos en el mundo del deporte que marcaron un antes y un después gracias a grandes juegos. El primero es Barcelona 92. Barcelona 92 no solo trajo una transformación arquitectónica y urbanística a Barcelona, a la ciudad condal, sino que además un despertar del deporte español impresionante en todo sentido. Y el segundo gran evento sin duda es Beijing 2008, donde China, que siempre ha sido una potencia, detectó cómo transformarse en el gran luchador que antes era la Unión Soviética contra Estados Unidos, cuando desaparece la Unión Soviética, Estados Unidos arrasa, ahora está con China. Son dos hitos fundamentales. Y en Sudamérica tenemos un tercero, que básicamente es Colombia. El despliegue que ha tenido Colombia en cuanto a transformarse o acercar a transformarse en una gran potencia sudamericana, se debe a toda una política, entre otras, que han organizado varias competencias internacionales allá. O sea, hay algún hito. En otros países no ha sido lo mismo. Ahí ya todo depende de la política que tenga el Estado respecto del legado que debieran dejar los juegos, un trabajo que tenemos que hacer nosotros. Eso te quería preguntar. ¿Y qué se ha hecho o se está haciendo para justamente que esto no sea solamente un evento que después queda en el recuerdo o en las fotos o en los videos, sino que eventualmente genere una disposición a una mayor calidad de deporte en el país? A ver, primero hay un legado que es absoluto, que es la infraestructura. Cualquiera que vaya al Parque Estadio Nacional, yo vengo de ahí, no tiene nada que ver con el Parque Estadio Nacional que conoció mi generación, nuestra generación. No tiene nada que ver. Esto es un parque de primer nivel mundial. Eso debiera traer la motivación lógica de todos los profesores y directivos para incorporar más niños y niñas a la actividad física independiente del deporte. Primero. Segundo lugar, la emoción que despiertan los juegos debiera ser otra fuente canalizadora de todo este impacto que tienen entre los niños y las niñas. Vamos sumando esos dos conceptos que son tan importantes y si los logramos realmente desarrollar bien, ¿con qué nos vamos a encontrar? ¿Con qué vamos a tener una masa mayor de gente interesada en la actividad física? Nosotros somos 39 deportes. Da lo mismo que deporte. Y de ahí, lo sabemos muy bien, de la masa va saliendo el talento. No es al revés. No es que el talento primero y después la masa. Entonces nosotros creemos que ahí hay un componente. Y hay que sumarle otras cosas que estamos trabajando en la corporación para presentársela al ministro de Deporte, a Jaime Pizarro, y que el ministro vea cómo lo podemos implementar. Y son cosas que vamos a presentar en los próximos días. Yo creo que ambas cosas son muy importantes. Yo te lo pregunto porque a mí me tocó experimentarlo profesionalmente. Yo cubrí, en esa época estaba trabajando, haciendo la práctica en el Mercurio Deporte. Me llevó don Alfredo Seistuno, que era el director de Deporte, cuando se hace la final de la Copa Davis con Italia. Y había una situación de energía en torno al tenis que se creó y que después incluso lo dijeron en distintos medios de comunicación que había llegado mucha más gente que quería empezar a jugar tenis. Y esto se acicateó aún más cuando aparece el Chino Río, aparece Hans Kildemeister, que ya estaba antes, pero aparece el Chino Río, Fernando González. Y se crea una situación, qué sé yo, multiplicadora de gente que quería participar de ellos porque el escenario que se había construido en torno a la final y después a la participación en la Copa Davis creaba entusiasmo. Y yo me imagino que los deportes en la sede buscan también que esto se contagie, digamos. Bueno, es uno de nuestros objetivos que los juegos de por sí traen emoción incorporada, emoción de los deportistas, emoción del ambiente. El deporte trae eso, lo sabemos también. Y eso se transmite y nosotros vamos a tener una televisación prácticamente en cadena nacional. Todos los tres de los cuatro grandes canales de televisión abiertas van en los juegos. Y eso va a tener un impacto muy grande. Y mucha juventud va a decir, yo quiero imitar a este. Que es un poco guardando todas las proporciones porque evidentemente es distinto. Pero es lo que pasó con los rugbyistas. Después de verlos cómo lucharon sabiendo que estaban en una desventaja increíble, la gente decía, chula, este deporte, descubrieron un deporte, llamémoslo así. Obviamente tú no, pero mucha gente descubrió un deporte que no conocía. Bueno, aquí va a pasar lo mismo. Cuando vean, o sea, yo estoy impresionado. Hay dos deportes que me tienen impresionados. Uno, el breakdancing, que uno cree que va a salir a bailar. No, no, no. No, pongan la atención. Tiendo a creer que puede ser la gran estrella de los juegos, el breakdancing. Todas esas cosas que generan esas coordinaciones insólitas de la alma, siempre sacan aplauso. Y la segunda, que fui el otro día, la escalada. ¿Cómo se sube en un muro imposible en cuatro segundos? Y de verdad aparecen arañas como están arriba. Esos dos deportes. Y en el para, para Panamericano, bueno, he tenido la suerte de descubrir muchos deportes que no conocía. Algunos que me han impactado por el coraje de los muchachos, como las bochas, el coraje que tienen chicos con una realmente discapacidad es grande. Pero ahí están y luchan y se esfuerzan. Y el rugby quad, que es rugby en silla de ruedas. Ahora, te digo yo, de verdad, son deportes que van a apasionar porque hay una entrega impresionante y no son tan conocidos. Después ya están los más conocidos, como siempre, ¿no? Pero esos dos en los para y esos dos en los pana son los que yo espero no perderme. Bueno, y yo quiero ir a ver a la Crystal Coverage porque de verdad lo que hace esa chica es impresionante. Pero eso ya es otra historia porque ella tiene una trayectoria impresionante. Quiero al menos estar en alguna de las pruebas porque la quiero ver nadar a este nivel alguna vez. Oye, dime una cosa, Harold. ¿Hay algún tipo de expectativa que sea más que una expresión de deseos, pero una expectativa seria de que a Chile le pueda ir muy bien en términos de medallas y cosas así? Bueno, hay expectativa, ¿no? En Lima se obtuvieron 50 medallas, lo mejor que hemos obtenido en la historia, y de las cuales 13, si no me equivoco, fueron de oro. No sé si 12 o 13. La expectativa siempre es saquemos un oro más, saquemos dos oros más, porque eso te va mostrando que vamos en una curva ascendente, saquemos más de 50 porque estamos en casa. Pero estos juegos tienen una particularidad. Cada vez más deportistas que participan acá, si logran la medalla de oro, lo clasifican directamente a los Juegos Olímpicos de París. Y eso hace que cada vez más vengan mejores deportistas porque quieren asegurar este año su participación en la gran fiesta de París. Entonces ahí el nivel sube, o uno cree que sube, después tú sabes el deporte. Pero igual para nosotros creemos que hay alguna expectativa. Ojalá se logren, sería espectacular. Y si no, que al menos se entreguen lo que hoy día salió el primer bus desde el CEO, desde el Comité Olímpico, a la Villa. Y el mensaje, si no se logra, esfuércense al 100%, cosa que la gente sienta que ustedes dieron todo por nuestra camiseta. Ese ya es un gran logro también. Harold, tú tienes una ventaja en términos de la dirección deportiva, es que tú has sido periodista deportivo. Soy todavía, ¿por qué me ponen pasado? No, 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 me estoy refiriendo... Renuevo anualmente mi cuota. No, 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 me refiero, eres periodista deportivo y fuiste durante mucho tiempo periodista de deportes bastante distinto. Después fuiste presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Bueno, por lo tanto, tú eres una de las personas que puede mirar desde distintos ángulos una situación que va desde la política central, la política del gremio, en este caso, por ejemplo, el fútbol, como tú lo estás viendo, y la situación de mirada con mirada de personas entendidas en los deportes que están ahí. ¿Cómo estás viendo, por ejemplo, tus otras pasiones? La situación del fútbol hoy día donde nos logramos... Yo creí que me iba a preguntar por mi nieto, me metió en lío al tiro, pero fíjate. No, 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 te voy a preguntar por esta situación, ¿cómo te explicas tú la situación de que el Mundial del 2025 eventualmente estábamos y ya no estamos? Del 2030. Del 2030. Yo, bueno, nos conocemos hace tantos años, yo siempre digo lo que siento... Por eso te lo pregunto. Y me dicen que soy políticamente incorrecto. Yo me hubieran dicho, tiene un partido del Mundial, y yo le hubiera dicho, muchas gracias. Chile no está en condiciones de recibir un partido. O recibimos algo que realmente sea significativo para la historia de nuestro país. No la historia del fútbol, la historia de nuestro país. O sea, que si no, háganlo ustedes, muchachos, no se preocupen. Claro, contra eso, cuando le digo a mis amigos, me dicen, sí, pero por un partido te clasificas directamente. Está bien, le digo yo, pero a veces hay que mantener la dignidad por sobre el premio. Si fuimos a fichones de un Mundial completo, ¿no es cierto? Uno. Sí. Un partido, ahora yo que he estado en eso, me tocó mucho. Tú, para organizar un partido, el trabajo previo que hay que hacer, de todo tipo, no solo energía, sino que las leyes que hay que emitir, la transmisión televisiva, la tecnología, el sistema bancario, la hotelería, el, no sé, la entrada de los hinchas, que tú no puedes negarle la entrada a ningún hincha, y un largo, etcétera, por un partido. El mismo esfuerzo que por ocho o por siete, no hay una gran diferencia. Por lo tanto, si a mí me hubieran dicho, señor, ¿quiere un partido? No, no se preocupe, gracias. Yo prefiero ganármelo en la cancha, ir a jugar a España, Portugal y Marruecos, y mantener mi dignidad hasta el final. Eso habría hecho yo. Por eso no me reeligen en la NFP también. Sí, por algo no me, por algo no, pero yo no habría peleado esto. Pero dime una cosa, ¿tú tienes ganas de volver al NFP? No, 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 pero cuando tuve tampoco me quisieron, porque mi respuesta habría sido siempre, la dignidad tiene mucho más valor que el bien material tangible que puedes conseguir, como es clasificar al mundial, porque te dan un partidito. ¿Y qué tan indigna, con la mirada del tiempo, Harold, fue tu salida? No, 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 ahí yo, mira, Fernando, en esto hay que ser súper claro. Uno, cuando está en una elección, tiene que salir a buscar los votos. Si no conseguiste los votos, no vayas a culpar a los que votaron en contra de ti. Revísate y di por qué no votaron por mí. Y lo otro, yo no me meto en todas las otras leyendas y elucuraciones que hay. Si yo hubiera sido capaz de convencer a más, a un club más, empatábamos. Y si se convencía a dos clubes más, ganaba. Entonces, no busquemos en tercero las fallas que son propias. Esa es una defensa que a mí, personalmente, no me ha gustado nunca, conocemos años. Yo no, no, cuando yo me equivoco, soy yo el que me equivoco. No empiezo a decir sí, pero es que no, no. Y ahí, yo era el candidato, y el candidato tiene la responsabilidad siempre de la suma final de los votos en cualquiera de las cosas que haya, ¿no? En cualquiera de las elecciones, desde las más altas hasta las más mínimas. Y si no fui capaz, bueno, aguanta, chamaco, se llama la película. Ahora, dime una cosa, Harold, la, llamémoslo así, la carrera de dirigente deportivo de elite, o sea, de alta categoría. Tú estuviste en la FIFA, estuviste en la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, ahora está generando una estructura en términos de los panamericanos y para panamericanos. Ese tipo de personaje, esa situación, ¿tú la ves que a ti te motiva más que, por ejemplo, ser dueño de Chazandino, por ejemplo? Ser dueño de un club. Te toca, te invitan, y uno no puede decir que no. Eso es mi, de nuevo, son temas casi de filosofía. Me invitó el ministro, ¿cómo no voy a decir que no? ¿Por qué me invitó? Porque estaba ante un problema, y creía que yo era capaz de solucionárselo. No me dio tiempo ni siquiera, porque le dije, ¿tengo alguna posibilidad de decir que no? Ninguna, me dijo. Ya, listo. Partimos tal día. O sea, no hubo, después vemos todos los otros temas, contractual y todo. Obviamente que le pedí, por mi carácter, que yo necesito trabajar con cierta independencia, porque si para cada cosa tengo que agarrar el teléfono, a los dos días agarro mis cosas y me voy. Y obviamente, como el ministro me conoce, me dijo, sí, claro, no hay problema. Guardando todas las proporciones de, tampoco te sales del marco, pero sí. Y entonces, yo eso me motiva mucho estar aquí. Me motiva muchísimo lo de Transandino. Yo sé que es mucho menor que esto, etcétera. Pero hemos ido logrando cosas. No nos ha ido bien en estas dos campañas, pero ya tenemos dos chicos que partieron con nosotros y ya jugaron, debutaron a los 17 años de profesional. Mi filosofía es que los viejitos tenemos que darle paso a los jóvenes. Yo no me gusta que los viejos tapemos a los jóvenes, nunca me ha gustado. Y después, además de eso, el año pasado, en la serie que ahora se llama Proyección, en nuestra época juvenil y tantos nombres que he tenido, bueno, en la serie que jugamos, que es la división de ascenso, vamos primero después de un año de trabajo. O sea, de a poquito vamos sembrando. Se va a demorar, no es automático. Eso me gusta muchísimo, verle la cara a la gente de la alegría. Uno se siente súper recompensado. Ahora, esto no tiene comparación. Este es un rascacielos y el otro es una casita de medio piso. Sí, pero fíjate que esa casita de medio piso, tú lo llamas trasandino, que tiene su cosa particular, pero está en un contexto donde, y yo creo que tú te has dado cuenta perfectamente de eso, alguna vez lo conversamos quizás, la apreciación de la gente sobre el fútbol tiene una parte que es el fútbol en la cancha, quien gana, quien sube y quien baja. Y tiene una parte que es la estructura administrativa del fútbol. Y en eso han habido situaciones que, si bien ha seguido defendiéndose el fútbol, los clubes van a la... Pero ha tenido una pérdida de, si tú quieres, de imagen. El fútbol se ha recuperado a tu cuenta. ¿Qué se necesita para que nadie, así como es fácil echarle la culpa a la FIFA por cualquier cosa, ya está la FIFA, si tú querías echarle la culpa? Pero a nivel local, bueno, te empiezan a hablar de los dirigentes, que los dirigentes son así, que los representantes aquí hay... A ver, ¿cómo es el escenario? Ahora está toda esta crisis por las casas de apuestas metidas en el fútbol. ¿Cómo ves tú ese pensamiento? Yo te voy a decir dos cosas que a mí me llaman poderosamente la atención. La primera, cómo los jugadores de fútbol, entre comillas, le roban al espectáculo. ¿Cómo? Y lo comparo con el rugby. ¿Cómo, en vez de levantarse rápidamente después de una jugada donde hay algún roce, el futbol es un juego de roce, en vez de hacer eso, se quedan en el piso, hacen tiempo... Son todos Neymar. No, pero Neymar... Siento talentosísimo. Es peor todavía. Siento talentosísimo. Tu equipo va ganando, o mi equipo va ganando, el árbitro puso en la paleta siete minutos, y el arquero se acalambra. Y le tenemos que comprar el calambre al arquero. O sea, eso a mí me gustaría... ¿Cómo lo entiendes tú, Javier? ¿Eso es una viveza que es aplaudida en el camarín? Obviamente. A ver, no sé si aplaudía en el camarín. En ningún momento es criticada en el camarín. Al final es lo mismo. No lo aplauden, pero... Y eso no puede ser. Entonces, yo siempre... Vengo hace mucho tiempo pensando... Yo creo que cuando el árbitro levanta la paleta, debiera ser como en el básquetbol, ocho minutos, y cada vez que se detiene el juego, tic. Y partimos... Bueno, en el rugby, en algunas situaciones se da, en otras... Y partimos de nuevo, entonces cuando se queda tres minutos atendiéndolo por el calambre, bueno, no pasó nada. Se recupera el tiempo. Eso te describe un poco este descrédito que hay en la administración global, ponle como quieras. Y en segundo lugar, en el tema de las casas de apuestas, yo tengo una visión distinta. Yo no... No me preocupa tanto que vengan de paraísos fiscales, me preocupa, pero no tanto. Que no paguen IVA... No, a mí lo que me preocupa es la dependencia que está generando entre nuestra juventud por dos cosas. Una, por el juego, por el juego, qué sé yo, y dos, porque cuando tú escuchas a connotados, comentaristas, o qué sé yo, decir, no, yo apuesta esta triple, juégale a este equipo en este otro y en este otro, si apostaste diez lucitas, te va a llevar cincuenta lucas, y ese chico le hace caso y gana, ese chico va a decir, ¿para qué voy a estudiar? ¿Para qué me voy a preparar? Si la vida me la puedo ganar apostando. Y todos los mayores sabemos que esa es una falacia terrible. Y nadie toca el tema ahí. El daño que le hacen las casas de apuestas a nuestra juventud en el largo plazo es infinito. Mucho más allá de si pagamos o no pagamos. Entonces, de nuevo... Ahora, ¿qué se debiera hacer a tu juicio? Prohibirla totalmente, se acabó. Se acabó la apuesta. Porque ahora, ¿qué se está trabajando? Hagamos una ley para legalizarla. Sí, está bien, la ley va a legalizar el pago de impuestos, va a legalizar que tienen que tener una sede en Chile, todas esas cosas. Pero, ¿qué va a hacer desde el punto de vista cívico con la juventud? Nada. Bueno, ¿y cuál es la diferencia con el casino? Los casinos, si bien son adultos los que tienen que entrar ahí, pero tú ves a personas que se juegan su expectativa, su esperanza con el sueldo en tratar de mejorar las cosas. Pero ya son adultos. Sí. No tienen 12 años, no tienen 14 años, no tienen 15 años ya. Y si lo hacen, también hay un tema ahí. Pero bueno, está bien. También, ojalá lo prohibiéramos. O sea, ahora me han agarrado piedra solo de los casinos. Pero yo creo que también lo deberíamos prohibir. Ya bastaba con la polla, con la lotería de cuando éramos jóvenes, la polla a gol. Con esos tres ya te entretuviste y no tienes cómo hacer de esto tu sistema de vida. Ya con el experto del apoya, cuando apuestas a los cuantos minutos a ver un gol, ya empieza todo el tema y viene todo el otro tema, etcétera, de todo una connotación moral con los deportistas. Hoy día en Italia hasta el escándalo porque hay dos jugadores de la selección italiana, los sacaron de la selección por esto. En Inglaterra, si a un jugador lo pillan apostando, son suspendidos automáticamente. O sea, hay toda una connotación con los deportistas. ¿Y qué tanto el fútbol chileno, a tu juicio, Harold, es muy dependiente de este tipo de publicidad? Esto apareció después de la pandemia. Ya. Después. Sí. Bueno, siempre hubo apuestas, pero esto que pusieran plata a la empresa. Ahora, a nosotros en los juegos vino una empresa de apuestas y nos ofreció. y era harta plata y me venía muy bien porque andamos siempre estrechos. Pero yo decía, ¿cómo después le transmito a los niños y a las niñas de nuestro país que esto no es bueno? Si yo en el gran evento del deporte lo acepto. Perdí la plata y prefiero acortar por otras partes que ganar esta plata. yo tengo una teoría. Uno no puede ganar dinero a cualquier costo. Uno tiene que entender que hay un costo social cuando tú ganas dinero. Pero bueno, es una filosofía mía y uno no puede pensar que lo único que consiste en la vida es ponerme aquí en la camiseta haga esto porque me van a hacer un cheque. ¿Y cuál es la repercusión social que tiene el decirle haga esto? Bueno, si ya no es mi problema es problema tuyo. No, viejitos si vivimos en comunidad pero ese soy yo y bueno, hay otros que piensan distinto. Partimos entonces el viernes con los Juegos Panamericanos y Panamericanos. Bueno, muchas gracias Harold por haber estado con nosotros y siempre muy directo y eso se agradece porque hay tantas personas que como que recovean las preguntas que se agradece cuando se contesta lo que se está preguntando. Bueno, muchas gracias a ti también por invitarnos y muchas gracias por ponerte una corbata en el tono porque este es el mes de la prevención del cáncer de mama y esa es la razón de mi chaqueta con la que usted también partió la entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias. Que te haya gustado.